Las polloas me leamelan, y los negros son las negras, y en nuestra pareja, y los negros son las negras, pareja, y los negros son las negras, y la gente no queda, y los negros son las negras, y los negros son las negras, y las negras son las negras, y las negras son las negras, son mi fama, ¿porque hay un negro corteño? ¿Porque soy chisirti quicheña, de rima del curulao? La rama de las caderas 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 La rama de las caderas